Muchachos y muchachas, muy buenas, soy Tony desde mi granjita acá en HiDai y bien, les presento este bug cortesía de Emi Min, Emi Min, muchachos, quiero decirles de que en este momento HiDai, el juego, la aplicación de HiDai está sufriendo de un bug, un bug que nos beneficia, un bug que nos beneficia a todos, bueno, primero que nada nos vamos al cartel del barco al anuncio ahí, tocamos y nos vamos al número 8, al número 8, nos vamos al número 8 vamos a ver, vamos a ver, justamente a este 6207, nos vamos a tocar a él y nos vamos arriba, nos vamos al pueblo al entrar al pueblo automáticamente se nos dan algunas herramientas, vamos a ver si las podemos, ahí está unos tornillos y no sé si lo vieron, ahora la capacidad del granjero es de 907, ¿vieron eso muchachos? un bug completamente, completamente absurdo, no sabemos exactamente de dónde proviene, sé que ya están trabajando en Supercell, por lo cual les digo a todos ustedes que vayan, que vayan haciendo, entrando a estos lugares para que puedan hacer este, reclamar este tipo de herramientas, yo voy a ir a Emi Min, porque quiero mostrarles a ustedes de que la capacidad de mi granero es ahorita de 907, tengo 128 sierras y 102 hachas entro a Emi Min, a la granjita de ella, me voy directamente al pueblo y automáticamente se me dan dos hachas un hacha, perdón, y dos hierras, justamente ahí se me van a adjudicar en este momento, vamos a ver ahí está, se me van, no sé exactamente a qué se debe el error, pero es un bug que podemos aprovechar muchachos, podemos aprovechar este bug y ahí está, ahora tengo 130 y 103, vean ustedes por entrar a Emi Min, no solo eso, nos vamos al cartel, nos vamos exactamente y buscamos a la 127, a la 127, no sé exactamente a qué se debe este tipo de errores, pero nos vamos aquí al 127, Renata se llama, entramos a la granja de ella y nos vamos al pueblo, al entrar al pueblo automáticamente se nos adjudican otro poco de herramientas muchachos, ahí están, vamos a ver ahí se han adjudicado exactamente tres herramientas y nos vamos de ahí porque vamos a buscar al 6030 y ahí nos dan otro poco de herramientas, entonces ya sabemos de qué, tengo exactamente 913 y de ahí nos vamos, perdón me he metido al pueblo, tengo que irme al cartel del barco que está ahí para poder este hacer, justamente acá, nos vamos aquí a global, tocamos acá y nos vamos muchachos hasta el 6030 que es este acá, se llama Chi Unil, algo así se llama el, Unjil se llama, Chi Unjil, ahí nos vamos a Chi Unjil y al entrar nos adjudican otro poco de herramientas, vamos a ver, justamente ahí está, dinamitas y TNT vean ustedes muchachos, este bug tenemos que aprovecharlo en este día hasta que lo reparen, así que muchachos ahí les dejo, espero que este video les haya gustado tantísimo como a mí, las herramientas gratis siempre caen bien y muchachos nos veríamos en el próximo video, hasta luego, hasta luego